Y para finalizar el año, próximo a la fiesta, todos los años un montón de gente, bueno, produce hechos que a muchos otros les preocupa y les perjudica. Y estamos en comunicación telefónica con Luciano González, quien es concejal del Frente Renovador. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Saludos para vos y la mesa. Siempre te molestamos por un tema importante, el tema de la pirotecnia, ¿no? Sí, a ver, no es ninguna molestia, Marcelo, esto no es más que informar el trabajo que vengo desarrollando desde hace dos años ya trabajando sobre un mismo tema. A veces parece hasta casi loco contarlo, pero llevo dos años trabajando sobre un solo tema, tratando de lograr el consenso. Exacto. Que es difícil, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, que duele, que a veces es interpretar de que a veces la gente interesa poco, pero bueno, yo tengo esperanza de que va por buen camino y que va a terminar saliendo el proyecto de ordenanza. Claro. Cuando uno lee de medios nacionales, provinciales, hasta de lo que hace al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que hablan de este tema. No es que solamente es acá un solo concejal o solamente pasa en el distrito de Necochea, sino que el tema del uso de la pirotecnia se habla y en muchos lugares. ¿Por qué no se toma conciencia todavía? Mirá, esto no es una cuestión caprichosa, como decías vos, de un concejal o de una persona o de un grupo de personas. Esto es algo que respecta a la seguridad y al bienestar de muchas personas y estamos tratando de llevar las riendas de la ciudad hacia un lugar donde todos podamos convivir. Esto no pasa por si estás en contra o no, por si quieres beneficiar a alguien o perjudicar a alguien. Claro. Esto se trata de hacer un distrito más amigable para todos, donde todos podamos convivir. Y es por eso que presenté un nuevo proyecto con lo que respecta a la pirotecnia, que es nombrar al distrito de Necochea libre de estruendo de pirotecnia. Para que todos podamos estar en un ambiente más amigable y todos podamos estar en un... festejar de la manera que más nos guste, con pirotecnia, sin pirotecnia, pero sin perjudicar al otro. Claro. Y hay una diferencia entre la pirotecnia y lo que podríamos llamar luces de bengala o no sé el nombre técnico, ¿no? Y se puede festejar de alguna manera, pero más allá del estruendo, ¿no? Obviamente. A ver, por eso mismo... Mirá, hablando... He tenido varias conversaciones con las empresas que fabrican. Sí. Como vos sabés, yo, por motivos de salud de uno de mis hijos, que es en Buenos Aires bastante frecuente... Sí. Y, bueno, me he tenido en contacto con una de las empresas personalmente, con la otra telefónicamente, que son las dos empresas más grandes que fabrican pirotecnia. No quiero pasar el chivo, pero bueno, todo el mundo lo conoce. No, Cien Fuegos es una, ¿no? Cien Fuegos es una y... Ah, eso me fue el nombre de la otra. Bueno, no importa. Pero, la otra. Sí. Y me he enterado de un montón de cosas, por ejemplo, y me han hecho ellos mismos referencia a un montón de cosas. Vos fijate que estos últimos años se están viendo cada vez más los fuegos artificiales. Las luces en el cielo. Sí. Cada vez es más notoriosos. Y vos fijate que el impacto que tiene, porque tienen una detonación, pero el impacto que tiene la detonación de ese tipo de artificios es mucho menor que la de un petardo. Claro, claro. Por eso yo, en la ordenanza, hago hincapié a que va a estar prohibido toda aquella pirotecnia que detone a menos de 30 metros de altura. Que no es un tema menor, ese. Es más que nada para lograr un punto de equilibrio y una convivencia donde aquel que quiere utilizar pirotecnia lo pueda hacer. Y aquellos que queremos vivir en una sociedad más acorde a todos, porque esto no es cuestión de pensar en... Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar me dijeron, bueno, pero el que tiene perros que lo duerma, que le pude una pastilla, no es cuestión solamente de los perros. Hay que pensar en adultos mayores, hay que pensar en niños, hay que pensar en embarazados, hay que pensar en personas con hiperacomia, hay que pensar en bebés, hay que pensar en chicos que se asustan. Hay que pensar en un montón de cosas que no es solo los perros. Claro. Estamos hablando de una sociedad, de una sociedad civilizada. Y es a este punto que desde el bloque estamos trabajando y queremos llegar. Sí, y que los perros, pero también hay un montón de gente, mayor, menor, niño, con determinadas capacidades o no. Con distintas patologías o no, que esto les afecta de distintas maneras, por eso te decía. O sea, hay chicos que se asustan, hay bebés, hay adultos mayores, hay personas con hiperacucia, hay chicos con autismo, hay miles de factores, hay personas embarazadas, que eso también les hace mal. Sí, sí. Hay miles de factores en los cuales incluyen. Sí, claro. Pero que se puede igual, de alguna manera, modificar, ¿no? Que se puede modificar y para bien. Claro. Sí. Ahora, he visto, y por ahí es parte también, no sé si de la obligación, de la conciencia o qué, pero antes en cada esquina veías vendiéndose todo tipo de elementos de pirotecnia. Hoy ya está mucho más restringido. ¿Se debe a algo en especial? Eso se debe a los controles que se vienen realizando desde el municipio. Hay una legislación vigente, la cual es bastante restrictiva, pero los controles del municipio dan bastante resultado. Por otro lado, convengamos que es una lucha bastante desigual. Sí. Porque es una persona que anda, yo lo he llegado a ver hasta una persona que anda con un bolso, dos caballetes y un tablón en una moto, se para en una esquina, 15 minutos, vende, sale, carga todo, sale y se para a 20 cuadras. Es muy difícil para el inspector detectarlo y poder incautarle la mercadería. Entonces, por eso digo que es una lucha desigual. Sí, claro. Pero los controles han ido dando resultado y creo que está bien marcarlo de que se ha empezado a notar la diferencia. Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que uno dice, bueno, si no está la ordenanza y sin embargo uno vemos que dentro de todo está un poco más organizado. Si estuviera la ordenanza, entonces, ¿qué? Estaríamos mucho mejor. Tan simple como eso. Estaríamos mucho mejor. Y yo, mirá, leyendo las redes sociales, he visto mucha gente por ahí enojada con que en Mecochea no hay controles, no hay restricciones, o no está el famoso pirotecnia cero que parece que se ha puesto de moda y se ha nombrado en muchos lugares. Sí. Pero déjame hacer hincapié en este punto dos segunditos. Sí. De detenerme en este punto porque no es casual de que distritos cercanos lo hayan nombrado el distrito libre de pirotecnia a esta altura del año. A ver, comerciantes ya lo han comprado, los productos ya los tienen, no los van a tirar, no los pueden devolver, los van a comercializar. O sea, eso es hacer politiquería barata para la tribuna. Claro. Es tocar un tema que está de moda y venderlo. Sí, claro, claro. Y yo el año pasado quise, quise, trabajé sobre el distrito libre de pirotecnia, con el pirotecnia, el famoso pirotecnia cero. Sí. Pero haciendo averiguaciones y trabajando con lugares donde ya estaba, como en Bariloche, como en Berazetegui, como en Quilmes, en la misma provincia de San Juan, y en todos esos lugares está judicializado. ¡Epa! ¡Epa! Claro. Porque se estaría atentando contra uno de los artículos de la Constitución. Entonces, me pareció más que razonable esperar un poco con este tema, con Pirotecnia Cero, para ver cuál es el resultado, porque acá no es cuestión de hacer una legislación para quedar bien con la gente y perjudicar al municipio. Sí, sí, sí. Acá se trata de hacer una ordenanza que sea acorde para todos. Es verdad. Y largar una ordenanza, hoy, que diga pirotecnia cero, donde los comerciantes ya tienen el producto comprado, ya estaríamos perjudicando a una de las partes. Claro. Y por otro lado, estaríamos vendiendo humo, porque a esta altura del año la gente lo va a comprar, la va a tirar. Es muy difícil el control, convengamos eso también. Sí, sí. No podemos tener un inspector en cada esquina del municipio para poder controlar que nadie tire un artefacto pirotécnico. No es lo mismo comparar San Cayetano, que es más chico que la Villa Balnearia, tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros tenemos en la Villa Balnearia. Sí, sí, sí. El distrito de San Cayetano. Sí, sí, todo, completo. Sí, entonces es muy difícil poder controlarlo. Y creo que hacer politiquería barata para algunos y vender humo no creo que es lo que corresponda. Y al menos desde el Frente Renovador no hemos venido para eso, hemos venido con otra actitud y queremos cambiar la imagen de la política. Sí, sí, es que es así, ¿no? Es así. Bueno, habrá que seguir insistiendo. En algún momento por ahí el resto, y uno entiende al que hace un negocio que si ya lo compró, bueno, afectan los intereses. Pero si con el tiempo se insiste, por ahí se pueden hacer o se pueden comprar otros productos para otras cuestiones que también es negocio, ¿no? No, obviamente, obviamente. Y bueno, dejarme destacar también la buena voluntad de algunos comerciantes que trabajan con estos productos, que estuvieron trabajando conmigo junto al bloque de Frente Renovador y conmigo todo el año para tratar de sacar una ordenanza lo más acorde posible a las necesidades de todos. Pero, te vuelvo a repetir, esto no es cuestión de hacer politiquería barata y salir a vender humo porque estaríamos cometiendo un gravísimo error. Exacto, exacto. Luciano González, gracias por la comunicación. Que tengan una feliz Navidad y esto que estás insistiendo, bueno, siga con menor ruido posible, con más luces si es necesario, pero menos ruido, que es lo que todos pretendemos, ¿no? Así es, Marcelo. Dejame también hacer extensivo las salutaciones por estas fechas a toda la ciudadanía y que realmente esta Navidad no se encuentre reunido a aquellas personas que nos hacen bien y esperemos que el 2018 sea un poquito mejor para todos. Esperemos, esperemos que así sea. Un abrazo. Un abrazo grande, Marcelo. Bueno, Luciano González, concejal, que como él dice, trabajando permanentemente en esto de tratar de lograr la convivencia, lo bueno, lo que debemos hacer en comunidad. Claro, es difícil, hay intereses de por medio, hay empresas de por medio, pero se puede hacer más luces con menos ruido. Ojalá esto, porque afecta y a muchos, ojalá esto se tome en cuenta. 26 grados, dos décimas, la temperatura.